Empezamos a sentir como un ruido fuerte de un avión, como cuando deslizo un avión así de una pista, un ruido fuerte, pero cada vez se hacía más fuerte y mi esposo se asomó a la ventana de cristal, y entonces me dice, no, pero no es un avión, y empezamos a ver una luz amarilla así bien grande, y empezamos a ver luces de colores así, y entonces cuando nos dimos cuenta de eso, yo lo llamaba, ven para acá, pero ya no me dio tiempo, y me reventó las ventanas, y yo lo que atiné fue aguantarme de la cama, y me levantó una altura, me levantó una altura así de la cama, entonces cuando cae la placa, es que me cae la placa sobre la espalda y quedé bajo los escombros ahí en la cama, hasta que pudo salir de la cocina donde estaba y me ayudó a levantar los escombros. ¿Dónde la atendieron? En el Miguel Enrique.